Estamos ahora insinuando los árboles, ¿no? Sí. No voy a enrollarme más aquí. Hay gente que utiliza también Rotring para hacer cosas así. Sí, sí. Al final todo vale. Si tú te apañas con una cosa y te queda bien, a ti qué más te da que sea una cosa otra. Yo esto del purismo, pues bueno, cuando hace falta. Ya va quedando, ya se van viendo perfectamente todas las formas. Gracias. 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 Gracias.